La suerte no ha acompañado a la infanta Elena durante gran parte de su vida y justo cuando más necesitaba el apoyo del rey Juan Carlos, él no la contuvo de la forma en como ella hubiera querido. Sin embargo, simplemente se tuvo que resignar al gran deseo que su primogénita quiso cumplir. El matrimonio de la duquesa de Lugo con Jaime de Marichalar, efectuado en 1995, fue una de las grandes citas que la corona llegó a organizar en las últimas décadas pues representaba la primera boda real desde la Unión de los Eméritos en 1962. La familia que iniciaría la primogénita del jubilado monarca con el aristócrata español era prometedora, sin embargo 15 años más tarde se suscitó uno de los mayores temores de la monarquía, un divorcio. Ya le he dicho que una mujer separada en España, social... Así se expresaba el rey Juan Carlos a su médico personal mediante una conversación a la que Pilar Eyre tuvo acceso ya que reveló en su blog, que el emérito intentó por todos los medios que la hermana de la infanta Cristina entrara en razón. Le habría sugerido a la madre de Victoria Federica que simplemente aprendiera a llevar un matrimonio infeliz como muchos lo han hecho, situación de la que él mismo era todo un conocedor. Justo cuando ella necesitaba el apoyo absoluto de sus padres en los meses de crisis con Marichalar, conoció que su progenitor no le brindaría su mano, pero esto poco le terminó importando a la infanta Elena, quien terminó de concretar su divorcio. Legalmente ella no tiene ninguna unión con el padre de sus hijos, sin embargo a nivel eclesiástico la hija de la reina Sofía todavía sigue casada.